La revolución del video continúa. La empresa Google acaba de anunciar una nueva aplicación que va a permitir hacer videollamadas a cualquier usuario en el mundo. Hoy en Tu Punto Social les explico. Google Duo es la nueva solución de videollamadas de la empresa Google. Esta aplicación permite hacer una videollamada desde un Android a un usuario de iPhone y viceversa, algo que no era posible con servicios como FaceTime de Apple. La misma ya está disponible globalmente en ambas plataformas móviles. Google Duo funciona utilizando tu número de teléfono para conectarte, similar al servicio de WhatsApp. Así que no importa la compañía de celular o el equipo que tengas, vas a poder conectarte. Uno de los grandes retos para Google Duo será la fuerte competencia de Facebook Messenger, que ya ofrece función de videollamadas de alta definición y cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el planeta. También en los próximos meses, WhatsApp lanzaría un servicio de videollamadas, lo que complica aún más este tipo de mercado. Google se enfrenta a una intensa competencia en el mundo del videochat. Tal vez el dominio que tienen en el sistema Android les permita convertirse en el rey. Para Tu Punto Social, Juan Carlos Pedreira, Univision.